Boca Beats Joder A tope ahí ¿Qué caras? Con una cara de vámonos de fiesta Voy para mí ¿Verdale? Algo conocido A ver si sabes que es Y a ver si sabes que es Eso es, venga Ah, si sabes A ver Yo que sé, por ejemplo ¿Sabéis quién era? ¿Sabéis? ¿Le conocéis? Pero eres Venga, a ver ¿Vale? ¿Sabéis? ¡Vale! ¿Sabéis? ¡Vale! ¡Vale! Gracias.